Hola a todos, hoy bebo de hidrocarburo en México, quiero aclarar que mi opinión es en contra de dicho robo y si ustedes creen que estoy en lo correcto por favor compartan este vídeo para que más personas despierten ahora que aún se puede, cabe mencionar que no estoy a favor del gobierno, no apoyo a la actual presidencia, jamás vote, ni votaré por el PRI, pero esa es otra historia. En la actualidad gran parte de mexicanos consideran que el robo de hidrocarburos beneficia al pueblo mexicano de más bajos recursos debido a que pueden obtener gasolina a menor costo y por lo tanto ese ahorro se ve reflejado en la compra de su canasta básica. Ciertamente están en lo correcto, pero olvidan algo importante, el gobierno funciona como una gran empresa por lo tanto debe recuperar sus pérdidas, pero, ¿cómo las recupera? Simple, con el aumento a los impuestos ya sea directa o indirectamente. Estos impuestos van desde la canasta básica hasta el impuesto empresarial. Para los que piensan. ¿Y a mí qué me importa que las empresas paguen más impuestos? ¿Que la clase media alta pague más? Ellos tienen dinero que lo hagan. Muy simple, son empresas o personas de negocios por tanto no pueden perder dinero de lo contrario se irían a la quiebra y tendría que cerrar lo cual se vuelve una cadena. Si una empresa recibe un aumento considerable en sus impuestos ésta debe recuperarlos ya sea aumentando el costo de sus productos, la producción sin aumentar el salario o bien reduciendo el salario o algún beneficio otorgado al trabajador, entre otras alternativas para salvar la empresa. Si la empresa no encuentra la forma de amortiguar el impuesto y va a la quiebra, esto significa menor empleo en el país o bien mayor empleo de baja calidad. Es una cadena bastante larga la cual termina siempre por perjudicar al ciudadano mexicano, lo peor es que nosotros mismos nos hacemos dicho mal al comprar este producto robado la cual es de las principales fuentes de ingresos para el país. Pero esto no es todo, hay más. ¿Cuántos pobladores no viven de los programas de gobierno los cuales les dan cierta cantidad de recursos cada determinado tiempo? ¿Realmente creen que con las pérdidas millonarias que está recibiendo el gobierno, éste no terminará reduciendo o eliminando algunos de esos programas? Solo es cuestión de tiempo para que el gobierno no pueda sustentar dichos programas y deba recortarlos o bien comenzar a invertir aún menos en educación y, o, salud, no olvidemos que actualmente la inversión en salud y educación es muy baja. Esas fueron algunas afectaciones que obtendremos comprando hidrocarburo robado, ahora hablaremos un poco sobre los cárteles de droga en México, aquellos posicionados en el norte del país para lo cual les haré la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben que algunos de esos cárteles de droga se dedican a la trata de personas, venta de órganos, extorsión, secuestros, entre otras cosas ilícitas? Creo que la respuesta a esa pregunta la mayoría lo conoce y efectivamente están en lo correcto, existen cárteles de droga que se dedican a ello. Ahora bien, vamos con una pregunta más complicada. ¿Cuántos de ustedes saben que algunos de esos cárteles mencionados en la anterior pregunta comenzaron traficando con licor, tabaco y ropa? Creo que pocos lo saben, pero efectivamente muchos de esos cárteles comenzaron traficando ese tipo de cosas que hoy en día no parecen tan problemáticas. La ropa a menor costo beneficia a los pobladores de bajos recursos de la misma manera que consideran que lo hace el robo de hidrocarburo. Ahora bien, la pregunta es. ¿Cuánto tiempo creen que durará únicamente la venta de hidrocarburo? ¿Realmente piensan que esas organizaciones siempre se van a dedicar sólo a la venta de hidrocarburo? ¿Realmente creen que se van a conformar con los ingresos generados por dicho producto y no buscarán aumentarlos con otras actividades ilícitas? Para aquellos estados donde el crimen organizado aún no es tan fuerte lo único que están provocando es darles libre paso a estas organizaciones, una vez posicionados no podrán sacarlos. Harán lo mismo que en otros estados se ha hecho, les permitieron la entrada pensando que eran sus salvadores con la promesa de que sólo buscaban ayudar a sus habitantes Y una vez que la organización tomó fuerza comenzaron a delinquir en otras cosas diferentes tales como secuestros, extorsión, venta de droga, venta de órganos, trata de personas y más, pero como dicha organización había adquirido fuerza, ya no fue necesaria la aceptación de sus habitantes. Entonces ahora los habitantes se tuvieron que adaptar a las reglas que esta organización imponía. Ahora continuemos hablando del daño causado por la gasolina robada. En la actualidad el servicio de bombas de gasolina y taller mecánico ha aumentado a causa de usar este producto. Mencionemos 5 puntos de cómo este hidrocarburo robado afecta al vehículo. 1. Los sistemas de inyección. Con base en un análisis de muestras solicitadas por particulares, Pemex indica que se detectaron combustibles con partículas que llegan a obstruir los sistemas de inyección, lo cual reduce la vida útil del motor. 2. Combustible contaminado. Expone que las sustancias usadas para adulterar la gasolina pueden contaminarse con tierra al extraerse de las tomas clandestinas, así como con sólidos u otros materiales de los contenedores empleados para almacenar el combustible. 3. Infografía Pemex 3. Menos gas. Refiere que este tipo de gasolina llega rebajada con condensados de sistemas de refinación de gas LP, al igual que con desperdicios o subproductos de la refinación del petróleo, incluso agua. 4. Problemas en la máquina. Dichos compuestos son de los que causan un mayor daño al vehículo y el riesgo principal es el de perjudicar el sistema de carburación y la máquina del automotor, advierte Pemex. 5. El bolsillo. En el momento, la compra de combustible ilícito puede resultar más barata para los consumidores, pero a la larga tendrán que pagar más por los daños que puedan sufrir sus unidades. Esto es todo por este vídeo, gracias por tomar su tiempo en verlo. Dejen sus opiniones sobre este tema.